Los priistas y los panistas son más iguales de lo que pareciera. Se dan hasta con la coveta, pero en el fondo parecen comportarse de la misma manera. León ha sido testigo de esto gracias a la transición que se vivió en 2012, donde llegó un gobierno del PRI por primera vez en más de dos décadas y luego perdió rápidamente el favor popular para entregar el poder a un gobierno panista, el que encabeza actualmente Héctor López Antillana. Bueno, pues en esas administraciones, la de Bárbara Botello, que no la terminó, por cierto, pidió una licencia para contender por una diputación federal por la vía plurinominal y en la de Héctor López Antillana, que está justo a la mitad, se ha erogado un gasto mayor al reportado públicamente en publicidad oficial, lo cual habla, bueno, pues de que los controles al respecto son muy laxos. En el año 2015, año de la transición que inició Bárbara Botello y gobernó a lo largo de dos meses y unos días, que le siguió en un interinato Octavio Villasana Delfín y concluyó, ya con el cambio de poderes Héctor López Antillana, la administración leonesa gastó 60.9 millones de pesos, casi 61 millones de pesos en gastos publicitarios en diversos medios de comunicación, no solamente periódicos, también espectaculares, pantallas electrónicas, etcétera, gastos de difusión, encuestas también, incluso contratos para planear cómo se ejerce este gasto. Pero en 2016 no se quedó atrás la nueva administración del PAN, que tuvo un egreso por este concepto, no obstante que se quejaban mucho en 2016 de que no se les había dejado dinero, bueno, pues gastaron 62 millones de pesos. Están a la par, entre ambos llegan a los 123 millones de pesos, aproximadamente, en un gasto de dos años. Estas cifras, en palabras de la Dirección de Comunicación Social del municipio, que nos hizo llegar su postura en un comunicado, nunca fue posible hablar con el alcalde al respecto, no quiso declararnos directamente, bueno, se despegan de un análisis correcto, son cifras presupuestales reales, superan considerablemente la que les presentamos aquí hace dos días. Esas cifras que nosotros presentamos surgían de preguntas realizadas a la Unidad de Acceso a la Información Pública, así nos fueron respondidas, resulta que había más dinero, no se nos respondió por completo, porque, bueno, a veces es complicado preguntar en acceso a la información, si no se pregunta con exactitud, se aprovecha para contestar, pues, prácticamente lo que se quiere. La postura fue enviada la noche de ayer. El municipio, bueno, pues, quiere subrayar que no ha gastado el doble Héctor López que Bárbara Botello. No, y eso lo tenemos que aclarar. Han gastado lo mismo, prácticamente, 2015-2016, y es en ambos casos un gasto excesivo. Podría haber una explicación en 2015 injustificada, pero explicación al fin de que se trató de un año electoral, un año donde, malamente, pero ya es una costumbre, los gobiernos invierten dinero en los medios de comunicación, también para apoyar sus proyectos electorales, en este caso Bárbara Botello, el del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que lo que sabemos que no era de su agrado, pues, tuvo que disciplinarse y respaldarlo. Pero 2016 no era año electoral, por eso llama la atención lo elevado del gasto que ha ejercido López Santillana, quien, por cierto, no logra permear su imagen entre la ciudadanía, no logra todavía convencer de que sea un alcalde sólido y que esté dando resultados. Bueno, en ese sentido, el comunicado de comunicación, de la Dirección General de Comunicación Social, señala que en el 2015 la Administración Municipal gastó 60.5 millones de pesos. De ellos, 27.9 millones, y aquí es donde estaba la falta de precisión, 27.9 millones no fueron reportados como gasto de comunicación social. Fueron realizados mediante pagos directos a los medios, es lo que aclara hoy la actual Administración, refiriéndose a la pasada. No obstante, esta misma Dirección de Comunicación Social, que hoy encabeza el periodista Ignacio Camacho Flores, no especifica cómo es que en la actual Administración y a responsabilidad del PAN, solamente se nos reportaron 52 millones de pesos, cuando en realidad el gasto asciende a 63. Es decir, que la práctica de no registrarlo todo en el rubro de compras a medios de comunicación, compras de publicidad, persiste, aunque haya disminuido el monto. Bueno, toda esta información, puede usted verla en la página de Zona Franca, con detalle. Pero le quiero nada más dejar aquí la reacción del alcalde cuando nuestra reportera Alfonsina Ávila trató de hablar con él, de tener su posición, de preguntarle, bueno, cómo ve este gasto publicitario, si él está al tanto, si lo ha ordenado, cómo lo evalúa, si le parece que está dando buenos resultados o no. Pues no pudimos tener estas respuestas, pero así fue como ocurrieron las cosas. ¿Cómo justifica el gasto de más de 52 millones de pesos en el área de comunicación social? Este gasto tiene un incremento mayor del 70% en relación al 2015. El tema ya lo traté directamente con Arnoldo. Mandamos un boletín, no tengo más comentarios. Pero, ¿cuál es el tema? El tema ya lo hablaron algunos miembros del comité de adquisiciones, incluso este recurso que es discrecional pide que pase por comité. ¿Cuál es su opinión? No tengo ninguna opinión. Leo, ¿podría ser vanguardia en este tema respecto a revisar los criterios, cómo se otorgan este tipo de partidas a los medios de comunicación? Sí, lo único que puedo decirte es que tu comentario de que se incrementó un 70% es totalmente erróneo. Y no tengo más comentarios. ¿Por qué es erróneo, alcalde? ¿Por qué es erróneo, perdón? Adelante, por favor. ¿Por qué es erróneo, alcalde? Adelante, por favor. Bueno, dice el alcalde, yo ya lo hablé con Arnoldo. Arnoldo soy yo. Yo no he hablado con el alcalde, Héctor López Santillana. Ayer, ciertamente, pude ver a Ignacio Camacho, su director de comunicación social. Y, bueno, me aclaró que no estaban gastando el doble, que no estaban gastando 52 contra 30 porque Bárbara Botello tenía dinero gastado u Octavio Villazana, del fin, que no se registraba en esa partida. Entonces, nosotros vamos a la unidad de acceso a la información y hacemos la pregunta ¿cuánto ha gastado el municipio a lo largo de 2015, 2014, se preguntó también, y 2016 en convenios con medios de comunicación? El truco es que dicen, bueno, es que hay dinero que no se gasta en convenios. Bárbara Botello se gastó aproximadamente 20 y tantos millones, casi 30 millones de pesos por fuera de convenios. Pero Héctor López Santillana también se ha gastado 10 millones de pesos por fuera de esos convenios. En síntesis, no es el doble. Es prácticamente lo mismo, ligeramente más Héctor López Santillana que Bárbara Botello. Pero, de cualquier manera, es mucho dinero y amerita conocer cómo se gasta. Y ameritaría también que hubiera reglas más claras para saber cómo se asigna, porque al día de hoy parece ser absolutamente discrecional. Es un tema que seguirá abierto, que hemos decidido que debe ventilarse. Hoy escribo yo sobre ello mi columna en Zona Franca, de por qué es necesario discutir el gasto en publicidad. Es un poderoso instrumento el gasto en publicidad para establecer relaciones equívocas entre gobierno y medios de comunicación para impedir un sano debate público, para favorecer a unos medios en lugar de otros medios, para atenuar la crítica, para favorecer también el elogio a los programas gubernamentales más allá del análisis. Entonces yo creo que sí es necesario mantener la discusión sobre estos temas. Ayer Leonardo Núñez González, politólogo, académico, colaborador de varios medios de comunicación, escritos y electrónicos en la Ciudad de México y quien acudió a León invitado por el Observatorio Ciudadano de León, autor de la tesis denominada Presupuestos de Egresos Ficticios, también señaló que el gasto real de los gobiernos es muy diferente a lo que plantean en sus presupuestos. Núñez González estuvo aquí en Zona Franca, previamente había hecho un análisis del presupuesto de egresos de la Federación comparado con el gasto reportado en la cuenta pública, donde detectó que los montos presupuestados no son los que verdaderamente se ejercen. Es un presupuesto ficticio el que se presenta al Congreso y el Congreso aprueba. Después nadie le hace caso y tampoco se sanciona. Se retiran presupuestos de áreas medulares, como la seguridad, el medio ambiente o atención a las mujeres, con tal de invertir en renglones como viáticos o publicidad. Respecto al gasto que la Administración de López Santillana destinó en 2016, superando estos 62 millones de pesos, Leonardo Núñez González aseguró que los gobiernos mexicanos, incluyendo por supuesto el Ayuntamiento leonés, están demostrando tener una preocupación constante por comunicar cosas superfluas y no por atender problemas y situaciones de importancia real. El especialista también mencionó que cuando los gobiernos disponen de montos tan elevados solo para la promoción y para la publicidad, debe tomarse en cuenta que generalmente no tienen la solvencia para poder realizar tal inversión y descuidan otras áreas, como son espacios sociales o también de importancia pública. Esta postura fue reforzada por el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, quien mencionó que el pago de contratos a medios de comunicación puede tratarse de un tema discrecional. Lamentó que esto puede influir en la manera en la que se emite información, pero también en la manera en que se omite información. parte de lo que nos dijo ayer Leonardo Núñez aquí en la entrevista con Zona Franca. En una crisis el gobierno empieza a gastar más en medios porque como no tiene logros suficientes y se empieza a deslegitimar la manera de hacerle llegar dinero a los medios. Claro, le apuestas a estar bombardeando constantemente con... es que además son completamente ociosos. En el caso del gobierno federal es bien preocupante porque imagínate, había presupuestados para todo el gobierno federal, de todas las secretarías, poco más de 2 mil millones de pesos para publicidad y comunicación social en el presupuesto de egresos. Cuando revisas la cuenta pública realmente se gastaron 7 mil millones de pesos. Es decir, casi se multiplicó por 3 el presupuesto aprobado contra lo ejercido realmente y eso solamente en un rubro. Entonces, si el gobierno nos dice no tengo margen para ajustar las cuentas, no hay dinero, pero al mismo tiempo estás viendo que un rubro tan ocioso como la comunicación se multiplica por 3 de algo que ya de por sí es elevado, claramente aquí hay gobiernos con prioridades. Bárbara Botello pide 200 millones de pesos de un crédito para obra, que es lo único que le autoriza. Y si ves, prácticamente es el costo de la publicidad que tuvo los 200 millones. En 2014. Entonces tú dices, oye, está bien, la comunicación es importante. Ahora, ve cómo se ha incrementado, la curva es acusada, ¿no? Sí. ¿Cómo irá a terminar? Bueno, aquí en este caso yo creo que también igual este documento debe ser el alcalde actual que tiene que ver con una eficiente comunicación. Bueno, el análisis del observatorio lo mueve a precios de 2016 y hay variantes con respecto a la información que le hemos presentado aquí, pero en síntesis es lo mismo que es muy preocupante. Excesivo gasto en comunicación no le sirve para nada a los gobernantes, su popularidad no es mejor y en cambio problemas básicos que de ser atendidos harían que estos gobernantes fueran mejor considerados por la opinión pública pues no se resuelven. Hago una pausa.